Me ha transmitido muchísima verdad. Hay muy poco artificio, hay muy poco truco, hay una cámara de fotos y una cámara de vídeo que están recogiendo lo que está pasando. Luego yo he encontrado mucha dignidad, no solo de ellos como periodistas de meterse en una historia así y vivirla como creo que la han vivido, porque creo que han sido actores incluso de esa movida. La dignidad de ese movimiento, de ese movimiento obrero que para mí el subtítulo del documental que es el último movimiento obrero, espero que no sea el último, espero que sea un ejemplo para futuros movimientos de que las cosas a veces resistiendo y aguantando se pueden conseguir según qué objetivos. Aunque ahora parece que tenga que morir alguien para que un gobierno reaccione o diga que igual aquí ya nos hemos pasado apretando al personal. Me ha transmitido mucha emoción. Hay muchos momentos, tanto mirando las fotos de Javier como las imágenes de Marcos, que hay mucho momento de piel de gallina. Hay mucho momento de emoción, de estar ahí a punto de, no sé, a mí me ha pasado con el documental de frenar la lágrima casi, lágrima de emoción, no de otra cosa. Pero cuando algo, un trabajo periodístico te transmite eso yo creo que es un éxito y todo eso creo que es gracias a que el trabajo tiene alma, tiene una cosa que para mí este tipo de trabajos tienen que tener o nuestro trabajo tiene que tener que es algo que lata por dentro y que eso acabe transmitiendo. Y una cosa muy importante que yo creo que en los últimos tiempos los que nos dedicamos a esto tenemos que reclamar y es que yo en el trabajo de Marcos y Javier veo mucha libertad. No hay nadie que creo que les haya condicionado en nada a lo que han hecho y el ejemplo final es que todo lo que hoy tenemos entre manos, tanto el DVD como el libro, es gracias a su propia voluntad. No hay detrás ninguna gran editorial ni ninguna gran cadena de televisión ni nadie. Y creo que ese por ahí pasa parte del futuro de esta profesión si la queremos seguir entendiendo como la hemos entendido hasta ahora. Lo digo yo que sí que formo parte de una cadena comercial y que tiene intereses detrás y que cada uno tiene que resistir como puede a las presiones que a veces se pueden producir y decir no, no, yo quiero seguir por esta línea por muchos intereses comerciales que haya detrás. En su caso, ese paso se lo han saltado. Y no tienen que rendirle cuentas a nadie más que a ellos mismos y decidir lo que publican o no publican según su criterio periodístico. ¿Qué nos está pasando hoy día? Que tenemos muchos medios que están pillados por el sector financiero. ¿Por qué? Porque les debemos un mogollón de pasta. Entonces, según qué publicación de quién hay detrás de tal desahucio. Ah, no, pues mira, está tal entidad bancaria. Hostia, puedes no ponerlo. Es que con esto la semana que viene refinanciamos la deuda y entonces igual no les mola que en el artículo salga... Coño, no les mola, pero sí es que están. O sea, entonces, para vencer todo eso, qué mejor que montarnos por nuestra cuenta a costa de igual a veces perder dinero o pasar las canutas o no tener grandes sueldos. Pero no sé, me parece que es una alternativa fantástica a hacer lo que tenemos que hacer, que es intentar hacerle llegar al ciudadano lo que creemos que pasa o al menos lo que nosotros vemos que pasa. Contaros un poquito cómo empieza esto, lo que es el libro y el DVD de este proyecto y es a petición de los propios mineros que nos ven día y noche y amanecer y tras amanecer y nos acaban denominando como el dúo dinámico, en cuanto nos venga a aparecer a Marcos y a mí, que nos empiezan a pedir oye, a ver si nos pasáis algunas de las fotos que habéis hecho, uno de los vídeos, no sé qué. Y entonces decimos, pues bueno, vamos a hacer una cosa, digamos, bien hecha, de calidad, humilde. Lo que no buscamos es que el libro sea una cosa gigantesca, con tapas de oro, con música, etcétera, etcétera, sino que lo importante sea la calidad y esté bien hecho. Y con la idea esencial de devolver a esos mineros, pues esa parte de su historia que nosotros hemos intentado capturar en nuestras fotos y en nuestro vídeo y que sus nietos sepan quiénes eran y qué hicieron en el verano del 2012. Hemos intentado ir más allá de la barricada, más allá de los tiros, más allá de esa otra versión que es casi la única que se ha contado desde los medios tradicionales, cuando se ha contado, que también ha costado bastante, y ir a quiénes son los que están detrás, o sea, eso contarlo, por supuesto, pero, bueno, sus emociones, las reacciones de las mujeres de las cuencas también, de, en fin, contar un poquito más allá de quiénes son los mineros, no quiénes son esos encapuchados que intentan, además, ser criminalizados porque se tapan para que no les detengan, evidentemente, cosa que es otra de las historias que podríamos estar horas hablando, que son las consecuencias de ese conflicto, igual que está pasando a nivel general, pues se está utilizando, digamos, un nivel de represión, digamos, a muchos niveles por parte del Estado, por quienes están armando del Estado, y no solo es, digamos, de sacar la porra, por llamarlo de alguna forma, sino con multas, multas económicas, y se está multando y denunciando a muchas gentes, muchas manifestaciones, solamente por manifestarse, bueno, los mineros tienen, ni se sabe la cantidad de multas y de denuncias que tienen, que van a tener que ir afrontando casi personalmente los próximos tiempos. El momento que tenemos ahora, de verdad, conviene que lo sepamos, hace seis meses acaba la protesta, la llegada a Madrid, multitudinaria, entran a trabajar tres semanas después, acaban los encierros de los mineros y entran a trabajar, con la promesa de una negociación, como antes hemos dicho, que nunca se llevó a cabo, en estos momentos, la semana que viene, se cumplen expedientes de regulación de empleo en la mina privada, que hará que tengamos la mitad de los mineros que tenemos hoy. Dentro de una semana hay dos mil personas en la calle. La mitad de la minería se queda en la calle, que es toda la gente que trabaja en la minería privada. Se van todos a la calle, uno no solo por el empresario, sino porque encima el gobierno, pues eso, ahora va a pagar una parte de las ayudas del carbón del año pasado, que no ha pagado, pero encima hay, como las empresas privadas dicen que deben la seguridad social, pues ahora dice que no les va a pagar, con lo cual, es todo como surrealista, como decir, lo descuento y ya está. Pero no, es una excusa más para, bueno, no sabemos muy bien, nadie sabe muy bien con qué, desde luego los mineros están teniendo una paciencia absolutamente infinita todos estos meses. Y a lo mejor hay momentos o en las propuestas donde a lo mejor tú ves un acto que quizás a lo mejor es injustificable. Quiero decir, después de tú que has estado tanto tiempo, que a lo mejor a ti te han ayudado para hacer tu trabajo periodístico, puedes alejarte de eso y contarlo lo más objetivo posible. Gracias. Don Roberto Capa decía algo así como que si tu foto no es suficientemente buena es que no has estado suficientemente cerca. Algunos lo interpretamos como suficientemente cerca no solo físicamente, sino, digamos, psicológicamente, emocionalmente. Precisamente por eso hemos evitado entrevistas, porque esto, muchos años haciendo este oficio y al final esto es lo que permite la inclinación del espectador hacia una idea y hacia otra, sino, por ejemplo, en el caso de los vídeos están desarrollados cronológicamente. Lo que ocurrió cronológicamente y sin ninguna entrevista directa con nadie, sino solamente la pura realidad, para que tú como espectador saques esa conclusión. Es imposible ser objetivo al 100% y tampoco pretendemos serlo. Nosotros queremos que esto se sepa, que se conozca. Y bueno, creo que es una historia que debe conocerse. Yo creo que tal y como está colocada la cámara, tanto de Marcos como de Javier, al espectador, al lector, al oyente, al que nos está viendo, al que está consumiendo eso, también se le da la oportunidad de que acabe teniendo su propio criterio. Y si tú ves mal que se tiren cohetes a un grupo de antidisturbios, pues lo verás mal. Este es donde esté la cámara. Y si se les tira doquines también, o igual no, o igual piensas, pues se están defendiendo. Pero ya ahí el criterio del espectador también hay que dejarle al espectador toda su capacidad crítica para que analice eso. Igual es demasiado atrevimiento, pero yo creo que muchos de los guardias civiles que les tocó esta historia, a lo mejor son compradores de esto, porque está reflejado. A lo mejor está más el punto de mira, desde luego, en la otra parte, en los mineros. Pero yo creo que es lo que pasaba. Yo creo que si los antidisturbios también vistiesen más casual, igual nos caerían mejor. Pero es verdad que un señor así armado, con esos escudos, con ese casco, sin identificar, pues oye, de entrada, una cerveza no me voy a tomar contigo. Luego hay una cosa que la veréis en el libro, que hay una foto de Javier que hemos visto antes en la presentación, que es, hay un niño de cinco años asomado en una ventana, en un balcón, viendo a los antidisturbios, persiguiendo a su padre. Este ejercicio es importante hacer, claro. Ese niño queda marcado para siempre. Y esto es la cultura de este lugar. Claro, si los niños con cinco años, yo soy pequeño, veo que a mi padre le están tirando pelotas y botes de humo le están persiguiendo por defender su empleo, que es el mensaje que va a recibir el niño, sabemos de qué parte está ese niño, claro. Es inevitable. Hay una fotografía que porque se ve un botellín de Mao, me parece que es, pero si en vez de ese Mao lo coges con Photoshop y le pones cerveza kuzqueña y te dicen, no, esto es una guerrilla latinoamericana, te lo crees perfectamente. Hay imágenes que, bueno, que realmente dices, hostia, esto está pasando aquí y tan cerca, pues sí. Yo estoy convencido de que muchos de estos libros pueden acabar en las bibliotecas del Fortes de la Guardia Civil como parte de su historia. También salen, no tanto, pero también salen. A mí en un aeropuerto, un Guardia Civil, que yo estás pasando el control y pasas el control y al final el Guardia Civil se te acerca y te dice, shh, dale escaña. ¿Qué ha pasado? Sus órdenes. ¿Qué alternativas ven ellos de futuro, puesto que las que se han planteado hasta ahora no han funcionado, como comentabas, ha llevado el dinero a otras historias que no sirven para rehabilitar esa zona? ¿Pero qué alternativas ven ellos de futuro? Porque en el fondo a la minería es cierto que a largo o a medio plazo no tiene futuro. Esto, claro, entramos en el tema de la minería, el debate sobre el futuro de la minería es discutible. Al final, el carbón, aparte del tema medioambiental, que eso podríamos debatir mucho tiempo sobre eso, yo no creo que sea una energía que esté terminando, al contrario. Al contrario, además es un motivo de reflexión de muchas cosas sobre esto. El carbón es el único mineral, el único combustible fósil que existe en todos los continentes y que impediría el carácter especulativo que se hace con otros combustibles fósiles. Esto ya de mano, de arranque. Y al final estamos hablando, como siempre, porque este sistema nos lleva hacia estos discursos y ocho economías siempre en televisión, y hablamos del término rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? La rentabilidad de una empresa o la rentabilidad de unas comarcas de las que viven 100.000 personas. Si la opción que se está planteando a medio plazo ahora es comprar el carbón de Colombia, por ejemplo, como se está trayendo, o de Suráfrica, donde no se respeta ninguno de los derechos fundamentales, donde trabajan niños y donde la riqueza al final va a ir, para Colombia no, para un paraíso fiscal de un propietario de esa mina. En cambio, lo que estamos haciendo ahora es subvencionar una minería que al final ese dinero se queda en nuestro país y se distribuye entre todas esas comarcas. Yo no sé qué es lo que es rentable para nosotros. Yo sí sé lo que es rentable, pero no entiendo este mensaje. Creo que debemos empezar a modificar el término rentabilidad, que no tanto daño nos ha hecho estos últimos años, plantearnos todas las cosas desde un punto de vista económico, pero con el discurso de la bolsa, del mercado. Y esto yo no creo que sea el discurso, sí. Que ahí sería discutible. Y ellos, no, yo no veo que haya llegado todavía al punto de la resignación. Casi todos, cuando entras un poco dentro, todos se plantean, como la mayoría de nosotros en este país, el tema de la inmigración, claro. De abandonar aquel lugar. No ven ninguna esperanza. Sí se produce eso, pero mayoritariamente todavía tienen en la cabeza que van a pelear todo lo que puedan antes de que eso se lo quiten. No, iba a decir lo de la rentabilidad. Bueno, estamos viendo los niveles de rentabilidad de algunos en este país. Están incluso floreciendo algunos campitos muy bien sembrados. Y, en cambio, hay miles de personas en trabajo, miles de personas expulsadas de sus casas. Un nivel que yo no sé dónde va a llegar, la explosión social, pero el caminito lo lleva claro, ¿no? Y yo creo que tenemos, si empezamos a hacer una panorámica general de lo que está sucediendo. Y de esa otra parte, el otro diálogo de la marea ciudadana está, miles de personas en la calle, una protesta muy fuerte, obviada por una parte, pero luego también se trataba de convertir en realidad los tuits de un señor, creo que era el segundo de aquí de la Comunidad de Madrid, que enviaba unos tuits incendiarios, a mi gusto, por la mañana, antes de que fuera la manifestación, diciendo literalmente esta tarde, miles de antisistemas van a invadir nuestras calles para torpedear la democracia. Esto es literal, no me lo estoy inventando. Y decía, menos mal que íbamos a tener dos mil antidisturbios para garantizar el orden. Pero, cuando se acabó la manifestación oficial, se quedó más, digamos, la gente más joven, incluso muy joven, diría yo, bueno, pues ahí, entonces empezaron a presionarles policialmente para desalojar, incluso un bombero se puso delante de varios coches de policía para decir, pero no, ¿qué hacéis? Etcétera, etcétera. Al final, lo identificaron. Identificar significa multa. Esto es, vale, o sea, para que la palabra identificar ya hay que cambiarla en el sentido. Y entonces, bueno, al final, al final, pues empezó a haber algo de lío, no se sabía muy bien, en Atocha, y entonces empezamos a bajar para Atocha, pero también los chavalitos que estaban por ahí empezaron a bajar para Atocha. Y también las decenas y decenas y decenas de furgonetas policiales y desde Neptuno hasta Atocha, que yo no creo que llegue a un kilómetro, eso, 600 metros o una cosa así, yo fui caminando y cada ocho metros, y no exagero, había un grupo de cinco, de seis o de ocho antidisturbios desplegados. Es decir, más, al mismo tiempo estaban bajando decenas de furgonetas para allá. Yo estaba en bastantes conflictos, bastantes historias. Yo creo que ni en la época de Pinochet he visto tantos antidisturbios desplegados en un kilómetro cuadrado. Quiero comentar eso, porque también es importante que lo sepamos y seguramente tendrá que ver ahora con los próximos conflictos de minería si se preparan. Hay un arma de disuasión colectiva que son las identificaciones que encontraba Javier que se han producido aquí en Madrid. Durante la huelga y después de la huelga, no, esto no se ha visto, hubo decenas de controles en todas las carreteras de Asturias de las cuencas mineras. Paraban los coches, pedían el DNI y si tu profesión era minero, identificaban a todos los ocupantes del coche y te llegaba la receta a tu casa una semana o días después de que estás advertido un proceso judicial. La horquilla va de 300 a 6.000 euros. Así de ambiguo. Y en ese momento te quedan antecedentes, claro. ¿Quién? Esto al final es el elemento disuasorio, ¿no? ¿Antecedentes de qué? Sí, porque si hay un juicio, te están acusando de que tú eras un grupo de mineros y a 5 kilómetros de ahí había habido una barricada. Y directamente con el testimonio del policía es suficiente. Te queda esto y luego tú ya no puedes ir a cortar carreteras porque si te cogen otra vez, Jordi, te vas a prisión y eres un padre de familia. Yo soy minero del Pozo Valle de San Diego. Soy preocupado y bueno, hay una represión y es brutal. O sea, ahí cuando la gente estaba estaba con el tema de los voladores y tal. Nos echábamos al... Bueno, yo evidentemente colaborando con la historia nos echábamos al monte y allí la gente te sigue con perros. la policía iba con perros buscándote como si fuésemos conejos. Lo que dices de la guardia civil y tal. Allí la gente sin... Bueno, los auténticos guardias civiles de la zona son simpatizantes de esta historia al 100%. Yo te puedo decir que compañeros guardias civiles porque le damos compañeros vecinos que tenemos nosotros, vecinos de puerta a puerta de mi casa, el día que había un enfrentamiento con los mineros y la... de Pola Helena, de la comandancia de Pola Helena, de Mieres, de Langreo, y si tenía que venir a enfrentar con nosotros, se les estaba pagando a 2,10 la hora de enfrentamiento con los mineros. Allí la gente está subiendo por... vienen desde Vitoria, vienen desde Burgos, de Canarias. Yo lo que conozco, Vitoria, Burgos, la fuerza represiva, los antidisturbios, no hay gente en la zona en la que está pegando palos a los mineros. Vienen gente de fuera, evidentemente sin escrúpulos, sin ningún sentimiento hacia la historia. La gente está por la causa allí. La verdad, podría decir, ya te digo, a 2,10, expuestos a que le caiga un volador, expuestos a que le peguen con un tornillo en la cabeza... Entonces, esa gente sintoniza con la historia, simplemente quería decir eso. Hablamos de gente que tiene una media de jornadas laborales perdidas en su vida laboral de 300 y pico días. Yo llevo trabajando 18 años y entre los malditos servicios mínimos, y las pocas huelgas generales que ha habido convocadas en mi vida laboral, he estado 3 días de huelga en 18 años. Estamos hablando de gente que en 22 años ha estado 320 días de huelga de media. Hablamos de una cosa cultural, no de una situación espontánea de violencia, sino algo que la mayoría de los derechos laborales y sociales que hoy se están derribando y se están derrocando nacieron en estos lugares. Esta gente fue lo que peleó porque se acabara el trabajo infantil, porque tuviéramos convenios colectivos, y estamos hablando de cosas de hace 80, 90 años, e incluso en plena época franquista fueron capaces de organizar una movilización que afectó a 350.000 trabajadores. Las cosas no pasan por casualidad, no creo que... El término violencia es complejo. Yo he aprendido mucho en esto, ¿no? En estos meses con ellos, muchas cosas, muchas cosas que nunca me había planteado y ahora me las planteo. La cultura de siempre que han recibido sus padres, sus abuelos, todo lo que han visto, ahí está, eso ha calado. Y me decían, yo es que no creo un día tomando una cerveza con ellos y me he ido a la marcha. Yo no creo que exista la clase media. ¿Cómo que no existe la clase media? Bueno, aquí hay gente que trabaja y gente que vive de los que trabajan. Esto es la diferencia. Y claro, empezaron a contarme, esto es la conciencia de clase, porque yo decía, ¿conciencia de clase, esto qué es? Esto es trotskista, es un término que es muy, muy desuso. No, no, conciencia de clase es que al final nos hemos creído muchos de ellos este concepto de clase media, entre ellos yo. Somos periodistas, somos abogados, pero al final somos trabajadores y hay gente que vive de nuestro trabajo. Pues esto es un aprendizaje, por eso cuando hablo que he aprendido muchas cosas, entre ellas esto, conceptos que me sonaban totalmente perdidos, pero que quizá tienen más sentido del que yo pensaba. La entrada en Madrid, el grito que más se escuchaba era que vive la lucha de la clase obrera y yo creo que el sentimiento generalizado ahí, no solo por parte de los mineros, que eso lo tenían más claro, sino por parte de mucha gente era recuperar ese concepto o esa conciencia de clase, pero como concepto después de tantos años que nos creíamos que éramos todos millonarios y creo que ahí fue, eso esencialmente creo que fue lo que sucedió en Madrid, aparte de las emociones y tal, que la mucha gente dijo, joder, somos trabajadores igual que estos y de ahí también posible que eso haya animado a un montón de colectivos más a posterior y también empezar a movilizarse como tal, incluso algunos que dicen hasta los jueces y dicen, joder, ¿no? Yo me cojo mucho a lo que ha dicho Marcos de cuando le intentaron explicar la conciencia de clase, eso de los que trabajan y los que no trabajan y viven de los que trabajan, ¿no? Yo creo que todos hemos sido víctimas de creernos de creernos clase media y el sistema nos ha hecho más conservadores a todos porque cuando tú quieres conservar es cuando empiezas a tener algo o crees que empiezas a tener algo llámese un piso llámese un coche llámese yo qué sé bueno, todo esto, ¿no? Y entonces muchos de nosotros hostia, hemos tenido según qué temores, ¿no? De decir ahora hostia, vamos a unirnos todos y vamos a intentar cambiar esto eso va a costar porque hostia, el sistema ha cuajado y ha cuajado ha puesto una raíz que ahora está es larga es larga esa raíz como para arrancarla de cuajo yo creo que hay muchos movimientos igual ahora todavía desperdigados pero que en algo algo pasará y entre otras cosas lo que pasó fue no sé, la apoteosis de la llegada a Madrid para mí es muy simbólica teníamos a a unos gobernantes acostumbrados a ver a la gente en la calle para recibir a nuestros héroes los futbolistas cuando venían de ganar una Eurocopa o un Mundial y de golpe y porrazo empezaron a ver a gente que había salido a la calle muy mayoritariamente las imágenes yo es que creo que el documento de Marcos yo os lo recomiendo que lo veáis en el DVD tal y como está ahora que es casi un montaje en bruto es brutal lo que se ve ahí y aparte de los cánticos históricos el cántico que se le dirigía a los mineros diciéndoles esta es nuestra selección eso preocupa mucho a Ríbal nuestra selección es Casillas y Sergio Ramos y con eso tenemos que tener bastante entonces cuando nos damos cuenta que igual hay otra selección posible y además la gente la valora y además no sé este país tiene yo creo que muchas caras lo que pasa es que normalmente incluso a veces por culpa nuestra los que estamos en los medios solo vemos una pues cuando se ve otra que también es posible pues entonces eso inquieta y ahora por eso hay no sé cuántos antidisturbios cada no sé cuántos metros cuando hay una marea porque tienen miedo y nos quieren transmitir ese miedo entonces yo creo que ejemplos como el trabajo que ellos han hecho es una especie de entonar el sí se puede también en el periodismo y ya que os llamaban el dúo dinámico y uno de los signos del dúo dinámico es el resistiré yo creo que con este libro con este libro vosotros nos habéis cantado a todos el resistiré o sea que muchas gracias y por cambiar el concepto de la conciencia de clase que igual suena muy antiguo hay uno más moderno que es el que empezaron a utilizar los de Occupy Wall Street que es digamos la versión 15M americana que es el 1% y el 99% que creo que es somos el 99% y ellos son el 1% con todo lo que eso puede implicar vosotros tres sois periodistas yo también y supongo que aquí hay muchos compañeros que también lo son ¿para cuándo una unión real de periodistas? ¿un movimiento de periodistas para acabar con lo mal que está la profesión y dignificarla un poco? porque bueno no sé aquí habrá muchos compañeros pero los sueldos realmente son horribles yo creo que es imposible o sea en un país en el que hemos convertido los medios algunas cabeceras de periódico a veces en prensa de partido o claramente tú sabes lo que te vas a encontrar en cada lado a mí me parece por ejemplo más allá de los sueldos que yo creo que es una profesión que tampoco ha provocado nunca a millonarios en algunos casos pero normalmente están en los despachos esos casos pero es incomprensible que todavía estemos aceptando ruedas de prensa sin preguntas y lo estamos aceptando pero ¿por qué lo aceptamos? pues porque no hay un día un plante total de todos los medios que digan hoy nos vamos hoy no nos quedamos ¿por qué? porque siempre va a haber un medio que se quede porque siempre va a haber un medio que dependa del gobierno que sea más afín a ese partido que ha convocado esa rueda de prensa que se vaya a quedar y entonces hasta que el periodista de base no convierta su puesto en una especie de trinchera más allá de lo que le puedan decir desde arriba y que diga no yo soy de la razón o del país o del ABC o del mundo y ante esta situación yo me piro me piro por mucho que me digan los de arriba yo hoy me voy y el día que veamos esa sala de prensa vacía pues ese día igual empieza a pasar algo pero hasta que llegue ese día y ese día desgraciadamente no ha llegado a pesar que yo vi hace un año un año y pico que era trending topic sin preguntas no hay cobertura hemos sido incapaces de cumplirlo y en teoría somos un tipo de profesional crítico con lo que pasa e intentamos escrutarlo e intentamos pues dar nuestra versión y hemos sido incapaces se nos tendría que caer la cara de vergüenza de que haya sido una foto a nivel mundial ver a un cámara de televisión grabando a nuestro presidente del gobierno a través de una pantalla y nos hemos ido o sea ha pasado y no ha pasado nada entonces yo creo que a partir de ahí creo que nosotros tenemos que no sé que ponernos por delante a veces de los intereses editoriales de nuestros medios de nuestros grupos y eso convertir cada mesa de redacción que decía un periodista barcelonés que ya murió José María Huertas tenía una frase que decía cada mesa tiene que ser un Vietnam y se refería a cada mesa de redacción cada redactor en esa mesa tiene que ser suficientemente autónomo y tiene que saber dar la suficiente guerra a los que están arriba en el despacho para decirle no yo quiero publicar esto y que le tengan que decir que no 14 veces pero que se las tengan que decir que no seamos nosotros mismos los que ya antes de dar el paso digamos ¿para qué voy a meter el berenjero? a ver a las 7 y media a las 8 y media estoy en casa a las 9 de Champions pues ya voy tirando entonces no sé hay que tenemos que ser nosotros no está en la mano de nadie más lo que pasa es que claro tendrá consecuencias me gustaba también la otra foto de ese día que era todavía más expresiva bueno eran varios señores de la seguridad del PP echando así a los cámaras porque le estaba haciendo la foto y al fondo estaba pues el presidente del gobierno y tal y los acompañantes lo estaban echando de la sala directamente no permitían ya no ni preguntas sino ni siquiera que les hicieran fotos dentro de esa misma sala y el resultado era grabar y hacer fotos a una televisión es bastante significativo como decía Jordi y cuando veníamos hacia Madrid el tema era que en el puerto del Museo que es el puerto de Gijón empezaba a entrar carbón mientras las cuencas estaban paradas mientras no se trabajaban los pozos se empezaba a almacenar 40.000 toneladas 50.000 toneladas de carbón si no más entonces ahí estaba el futuro de la marcha minera sinceramente eso es tremenda la que cuenta porque mientras estaban en la marcha Goldman Sachs estaba descartando carbón colombiano en el puerto de Gijón 150.000 toneladas para poder sobrevivir todo el tiempo que duró la huelga Goldman Sachs es propietario de las minas de Colombia de donde viene el carbón eso muestra que tiene futuro el carbón porque si Goldman Sachs invierte en carbón en minas o todos los bancos de inversión porque está haciendo el Citi también casi todos están participando en la industria de carbón sabéis que esta gente no se mete en un negocio si no tiene garantizado la rentabilidad entonces que me cuenten que el carbón no es rentable cuando los principales tiburones del mundo están invirtiendo millones de euros en comprar minas por todos los lados creo que anuncia que ese mineral tiene un carácter especulativo a corto plazo importante y otra cosa que es determinante que es que si no tenemos carbón en España no tenemos fuerza que evite el control de los precios del carbón que importamos si yo tengo una cosa aquí la produzco yo siempre puedo equilibrar el precio de lo que compro de fuera pero si yo no tengo nada como nos pasa por el petróleo me agacho la cabeza y lo compro al precio que me digan que viene al mercado internacional porque no tengo nada que compense el mercado y por cierto la mina colombiana esa está en huelga ahora mismo y van unos cuantos días en huelga si crees que todavía queda alguien honrado y alguien que pudiera ayudar a que realmente pasara algo yo creo que fecha para poner el estallido no sé si queréis la marcamos pero vamos que es muy complicado creo que va a ser gotita a gotita ir sumando esfuerzos y no sé yo creo que que algo cambiará porque yo no sé estoy convencido que si se puede y creo que el ejemplo de la plataforma de afectados por la hipoteca con alguien como adaculado al frente es un caso clarísimo de que alguien a los que tomaban prácticamente por locos cuando hacían las primeras acciones por no decir ya los medios por supuesto ni estaban cubriendo esas acciones pero es que ciudadanos como nosotros que nos explicaban lo que pedían bueno si alguien no ha pagado pues es normal que le quiten su casa o sea que cuesta mucho hacer pedagogía de que otra manera de hacer es posible y yo sí que creo que hay mucha gente honrada incluso creo que hay gente honrada en la política creo que estamos siendo especialmente duros y críticos con nuestros políticos algunos de ellos se lo merecen totalmente creo que también se está tapando el trabajo que están haciendo otros de una manera pues lo que ha tenido que ser la política siempre que es un servicio público y no una voluntad de enriquecerse para tener luego una vida mejor y creo en cambio que nos estamos despistando mucho en poner el foco a veces en aquellos que consiguen corromper a los políticos que sí que los políticos tendrían que aguantar más yo no digo que no pero cuando llega el poder económico que a veces en muchos casos un poder económico que no ha hecho ni la transición porque son exactamente los mismos y son los que cuando aparecen unas listas de pagos a un partido político pues los ves ahí y no sé si hemos sido suficientemente críticos con ellos y en cambio sí que lo hemos sido mucho y constantemente con la clase política no digo yo que haya políticos que se tengan que ir de rosita después de haber hecho cosas que han hecho pero los que sí que veo que se están yendo de rosita son los poderes económicos los grandes poderes de siempre que bueno pues eso que los ves en grandes premios de Fórmula 1 que los ves con la banderita española en la muñeca y con el yo soy español 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 pero luego tributo en la isla de Man pues tócate los huevos o sea entonces claro eso está pasando no sé yo entiendo que a veces cuando decimos estas cosas dicen estáis haciendo demagogia estáis normalmente yo soy una palabra que últimamente oigo oigo mucho lo de la demagogia y yo creo que a veces últimamente a veces la demagogia es simplemente decir lo que el otro no quiere oír es otra manera de verlo pero no sé lo importante es lo que decía Jordi que cada periodista sea su trinchera y desde su sitio haga lo que tenga que hacer dentro fuera etcétera etcétera y que quiere decir cada no sé yo creo que si los periodistas recuperamos nuestra función social que es contar lo que pasa y al servicio de los ciudadanos y no de otros intereses ya con eso bastaría estáis en una situación precaria en el sentido de que de que los grandes medios os comen el queso informativo y al final es al revés estamos comiendo exacto sí 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 lo siento exacto pero otra cosa es que no tengamos apoyo económico suficiente para poder seguir creciendo manteniendo y tal eso está claro porque esa es la pelota que está yo ahí no pediría tanto el esfuerzo de los periodistas sino del resto de la sociedad civil que asuma de una vez que el periodismo es tan importante como la cultura como la educación como la sanidad porque si no tenemos una buena información pues somos unos borregos que hacen con nosotros lo que quieran y tan sencillo entonces que apoyemos a los medios que apuesten por una información independiente veraz etcétera etcétera a los proyectos periodísticos que creamos que encajan en nuestra forma igual que te haces socio de médicos sin fronteras si quieres que haya médicos en Darfur pero eso ya es la sociedad pero claro vivimos en un país donde eso de la filantropía pues es un tipo que un filantropo es alguien que corre en pelota por la calle no hay ni siquiera esa tradición pero bueno vas a Estados Unidos y estás en una sala como esta yo recuerdo en Washington en el planetario de Washington y cada silla de esas aquí ponía donada por Pepita López en inglés por supuesto y cada silla era donada por una persona que voluntariamente había dado a la sociedad algo para que hubiera un planetario con sillas bueno pues este mismo concepto lo que pasa que encima si es en internet que todo es gratis porque sí bueno es gratis pero la gente si solo hace un producto que es para internet si no cobran se mueren es muy sencillo y los periodistas también comen entonces o apoyamos el periodismo los ciudadanos o seguiremos pues igual dependiendo de que sea Botín quien pone más dinero para que haya medios que digan lo que quieren más o menos pero eso es la responsabilidad de los ciudadanos y cada uno puede tener su variación su matiz su forma diferente de contar las cosas porque la uniformidad tampoco creo que sea excesivamente sana evidentemente estaría muy bien que nos juntáramos para cosas grandes y determinadas pero yo creo que es parte de los ciudadanos la responsabilidad y de cada periodista o de cada medio hacerlo lo mejor que pueda el periodismo humano sale exactamente de eso de descubrir que ya no hay sitio para contar historias que algunos queremos contar y ya está entonces que por primera vez histórica en la historia tenemos estos aparatos maravillosos que nos permiten por prácticamente un coste cero poner a millones de personas el acceso de la información que hagamos será mejor o peor en función de la que hagamos pero entonces vamos a hacer un nuevo medio y a jugarnos ahí lo que sea porque queremos hacer el periodismo que queremos hacer y no el que otros quieran porque si no pasa un montón una mercería que es mucho más entretenida por lo menos es nuestra visión y de hecho ahora mismo se está viendo más proyectos periodísticos y cada vez más un poco en esa línea de salirse de lo que hay tenemos una ventaja fundamental y que es la que tenemos que usar ya no son los mismos los que tienen el megáfono por el manco ahora lo tenemos todos los ciudadanos y los periodistas si los periodistas vamos juntándonos haciendo proyectos y cosas pero es que ahí imagínate desde cuestiones locales de una ciudad de una región de deportes hay mil proyectos que se pueden montar periodísticos que grupos de periodistas pueden montar y hacer periodismo para los ciudadanos hay que conseguir el mínimo dinero digamos para que eso funcione sí pero bueno y como siempre lo que no vamos a estar esperando es que siempre venga María Santísima a sacarnos las castañas del fuego yo no soy ese caso yo estoy haciendo un programa dentro de un gran grupo mediático eso no se le escapa a nadie estoy haciendo un programa estamos haciendo un programa en un horario muy competitivo y de máxima audiencia y que te piden unos resultados hemos tenido la suerte de que sin desviarnos de un carril informativo por el que queríamos ir nos ha seguido mucha gente pero es un poco anómalo lo que está pasando esperemos que la anomalía se convierta más en norma y no sea tan tan excepcional pero realmente hemos demostrado mínimamente que aquella frase que a veces nos repetían machaconamente los directivos de televisión de no es que le damos al espectador lo que el espectador quiere ver yo no conozco todavía ningún directivo que haya ido puerta por puerta a preguntar al espectador lo que quiere ver y se demuestra además que cuando das otro tipo de contenido alternativo el espectador también lo quiere ver eres tú al final el que con tu parrilla ofreces un poco lo que tú quieres lo que pasa es que ofrecer lo que tú quieres igual es más caro también económicamente que hacer una tertulia de tres horas en una mesa con tres tertulianos al lado de un color muy claro y tres al otro y de otro color muy claro y te pasas ahí tres horas discutiendo y llenas minutos de televisión de una forma bastante barata más barata que hacer un programa que igual tienes que coger seis aviones con un equipo de cinco personas que tienen que irse esta semana a Bruselas la semana pasada a Alemania y bueno y eso pues cuesta más dinero en un momento como en el que estamos eso se mira mucho pero si detrás pues tienes a espectadores que quieren también consumir eso no solo lo que antes nos decían le damos al espectador lo que el espectador quiere ver no el espectador quiere ver muchísimas cosas también la tertulia de los tres contra los tres pero también otro tipo de programas que esperemos que incluso dentro de los medios convencionales de los medios donde también hay grandes intereses detrás se puedan seguir haciendo y si no se pueden seguir haciendo iremos alternativas lo que no vamos a cambiar es la línea iremos alternativas pues eso del si se puede que decíamos antes de otra manera y utilizando las redes utilizando internet y otros mecanismos a través de los cuales pues podamos llegar si no al mismo número de espectadores pues a unos cuantos menos pero sin cambiar los objetivos que tenemos supongo que habréis escuchado hablar respecto a lo que mencionabais antes lo de la campaña pedagógica a los diputados de la PA de la plataforma afectados por la hipoteca y a ver si os podéis mojar los tres acerca del marcaje al diputado que se hará en la segunda fase de esta semana del escrache a los diputados si no es mucho pedir yo no me voy a mojar en el sentido de decir lo que opino porque tampoco es nuestra función opinar tanto yo solo sé que por ejemplo los ingleses los diputados son como digamos por zonas y tienen que dar explicaciones muy claras a sus ciudadanos continuamente como aquí que es bueno pues una vez los nombrados los partidos están ahí y es como un número más apartado del mundo yo creo que los diputados cada uno tiene su igual que estábamos diciendo que cada periodista tenga su tiene su trinchera cada diputado también tiene su trinchera y su responsabilidad entonces bueno yo no sé exactamente qué y cómo se va a hacer pero me exigiría a cada diputado que haga lo que que apoye una ley anti desahucios pedida ya oficialmente por un millón quinientas mil personas con firmas pero que tampoco es nada raro nosotros venimos ahora a hacer un programa sobre lobbies en Bruselas hemos visto claramente que el sector del lobby dentro de la industria es una cosa habitual y que se aplica pues de una manera incluso regulada en Bruselas cosa que está mejor que aquí porque al menos hay una mínima regulación no como aquí seguro que ¿cómo le llamáis a la campaña? ¿scratching? ¿scratching? pues estoy seguro que por cada miembro de la plataforma afectados por la hipoteca que haga scratch habrá diez de un lobby financiero que también hará scratch a su manera o sea que aquí cada uno utiliza sus cartas a mí me parecen más nobles las cartas que ha utilizado la plataforma afectados por la hipoteca sobre todo porque ha surgido desde la base y no desde el poder económico ya solamente por eso me genera más más simpatías o sea que adelante con con el scratch porque seguramente hay otros que no sé si utilizarán la misma palabra pero ya te digo yo que llevan años practicando eso de una manera bastante más descarada el scratch para los que no lo sepáis que todavía es una palabra nueva más o menos es una cosa para que se practicó en Argentina y en Uruguay de grupos de jóvenes que iban digamos a montar el pollo de alguna forma a señalar a antiguos torturadores de la dictadura argentina por ejemplo y pues se le plantaban delante de casa y se ponían pues ahí a gritar en fin es decir este señor es un quisiera marcarlos no solo en la vida política sino digamos en otras en otras facetas de ahí de ahí viene más bueno señalar a los culpables eso es yo creo yo creo que va siendo hora de que al final somos todos cómplices y los yo creo que también como Jordi que la mayoría de los políticos son honrados pero tienen que dar un paso adelante hay que desmarcarse del otro grupo y como los periodistas tenemos que empezar a señalar a los malos y decir estos yo no soy de estos estos sí y mojarnos todos un poco más bueno muchas gracias aplausos aplausos